Artículos en francés con frenchspanishonline.com Primero vamos a ver los artículos definidos La traducción de él, la y el plural los las Para traducir él se usa el artículo le cuando el nombre siguiente empieza con una consonante o se usa l' si empieza con una vocal La forma femenina es la, igual que en español o l' también si el nombre que sigue empieza con una vocal El plural es único, se dice le Así que tenemos le, la, le Veamos unos ejemplos Por ejemplo aquí traducir el libro Libro, libre en francés es masculino empieza con una consonante así que vamos a decir le, libre Los libros, le, libre La casa, la, maison La misma regla porque empieza con una consonante Las casas, le, maison Más ejemplos ahora con nombres que empiezan con una vocal o una h' muda La computadora es masculino en francés y se dice l'ordinateur Empieza con una vocal o así que se usa l' Las computadoras se dice les ordinateurs Como lo puedes escuchar hay una conexión fuerte entre las dos palabras Les ordinateurs La escuela, escuela es femenina en francés y empieza con una vocal así que vamos a decir l'école Las escuelas, les écoles Cuando se trata ahora de una palabra que empieza con una h' muda como horloge que es femenina la traducción de el reloj, el reloj de pared se dice l'horloge como si no había consonante Pero cuando se trata de una palabra que empieza con una consonante como una h' que no es muda entonces no podemos usar la l' porque es como si era una consonante La hacha se dice la h' y como lo puedes escuchar no hay conexión entre las dos palabras la h' Hay una diferencia por el uso del artículo en francés y en español es con todos los nombres de países Cuando se dice Francia, por ejemplo en francés usamos el artículo definido para decir la France Hablo de Francia, je parle de la France Nicaragua, que en francés es masculino se dice le Nicaragua Usamos entonces el artículo definido con los nombres de países Artículo indefinidos En español son un, uno, una, unos, unas Y en francés tenemos, escucha bien la pronunciación Un, une Veamos unos ejemplos Un libro se dice un livre Unos libros Des livres Aquí unos es el plural de un No hay que mezclarlo con unos cuando significa algunos Algunos, algunos libros porque algunos libros es otra palabra en francés No es de Una casa Un maison Unas casas De maison Y es igual con palabras que empiezan con una vocal o una h' muda Un ordinador Un ordinador Siempre hay una conexión Un ordinador Desordinateur Un école Desécole Un horloge Deshorloge Pero aquí, porque la h no es muda No hay conexión Y se dice un H Igual Des 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 Artículos partitivos Se trata de artículos cuando hablamos de una cantidad indeterminada de algo En francés se usan los artículos du La forma masculina porque no existe de le en francés No se dice de le Como en español no decimos de él pero decimos del Aquí en francés se dice du La forma femenina existe De la Y el plural es igual Que con los artículos indefinidos es de Veamos unos ejemplos Quiero pan Cuando digo quiero pan no digo qué cantidad quiero Así que es una cantidad indeterminada Por eso lo vamos a traducir de esa manera en francés Je veux du pain Du la forma masculina porque pain en francés es como en español masculino Pero si dice quiero el pan El pan que está ya sobre la mesa Es decir que usted quiere algo específico En ese caso claro que vamos a usar el artículo definido Je veux le pain qui es sur la table Estoy comiendo sopa De igual manera Se trata de una cantidad indeterminada de sopa Por eso vamos a usar el artículo partitivo Feminino porque sopa también en francés es femenino Je mange de la soupe Quisiera caramelos La regla es igual Je voudrais des bonbons Me gusta beber agua Claro que no se dice la cantidad tampoco aquí Así que vamos a usar el artículo partitivo Agua J'aime boire de l'eau Se usa lc' porque empieza con una vocal J'aime boire de l'eau Ok Ahora hablamos del artículo partitivo Pero cuando se trata de una frase negativa Se usa de Como frutas Je mange de fruit No como frutas No como frutas Es diferente Usamos de Así que la traducción es Je ne mange pas de fruit Parece un poquito extraño Que se necesita cambiar el artículo aquí Pero así es La forma negativa después de No pas Se usa el de En vez de de Otro ejemplo Como pan Je mange du pain Ok Aquí lo sabemos porque se trata de una cantidad indeterminada de pan Pero la forma negativa No como pan Se dice Je ne mange pas de pain Otra vez No se usa Du Pero De Por la forma negativa Ok Y así es Ahora Lo saben todo Se fini Puede chequear el texto completo en esa dirección de frenchspanishonline.com Porque es gratis Y encontraron también unos ejercicios para practicar lo que acabamos de ver en esa lección Muchas gracias Au revoir Muchas gracias Gracias.